Hay gente que sí les ha pagado, y de hecho, uno de mis hijos y otro compañero les han tenido que dar el dinero para que los bajen de la patrulla. Lavacoches de la colonia americana en Guadalajara denunciaron atropellos y extorsiones de policías municipales. Les piden cuota de 50 pesos diarios a cambio de no ser arrestados y procesados por delitos que no cometen. Ya tenemos tres años aquí, y en las últimas fechas es cuando se nos ha estado molestando la policía. Nos piden una cuota de 50 pesos diarios, y no se las quisimos dar, y a raíz de ahí empezaron a subirnos a las patrullas, con el argumento de que apartábamos lugares, que cobramos a la gente, y pues no es cierto, porque no apartamos lugares, sabemos que es una falta administrativa. Y pues ahí ya con el simple hecho de que ya nos conocen y que no les quisimos pagar, pues empezaron a subirnos, a tomar represalias, y ya después ya no era nomás la falta administrativa que nos llevaban a los compañeros, sino que empezaron a decir que nos iban a sembrar droga, me mandaban retados con los mismos compañeros que se llevaban, que a mí es al que quieren, porque yo soy el líder de ellos, y pues yo soy de los más viejos, el señor tiene más que yo. Defender sus derechos les ha costado represiones constantes, golpes y amenazas. Negarse a caer en la extorsión de los patrulleros que llegan a bordo de las unidades G-2064, GPC-016, GPC-065 y GPC-067, deja como resultado solamente violencia, por eso ellos ya toman acciones legales. De hecho nosotros estamos en planes de regularizarnos, nos está apoyando el sindicato de la UDG, y tenemos ahorita unas quejas en derechos humanos. ¿En contra de los policías? Sí, en contra de los policías por extorsión y por hostigamiento, porque ya era, dicen que hay dos patrullas para la zona y una patrulla se la pasaba aquí cada cinco minutos, a vuelta y vuelta, a vuelta y vuelta, y luego no nomás era eso, ya era como niños chiquitos, estar aventándote la patrulla encima, a la hora de que estaban acá, cruzando la calle tan ancha, ellos venían y te aventaban la patrulla, cuando llegaban a ti te sacaban, a mi hijo también estuvieron a punto de atropellarlo, y pues ya era mucho la cosa, la cosa por, de hecho todo el año que habían querido que les pagáramos, pero nunca se habían puesto tan duros como ahora. Al momento tienen ocho quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y dos denuncias penales en la Fiscalía Central. Ellos claman por ayuda al presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García. Reportó para En Su Derecho, Rafael Hernández.